Bienvenidos a esta nueva conversación en Literal Press TV. Hoy día vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de una agrupación que agrupa todos estos conceptos que les he mencionado recién. Lo haremos junto a Sebastián Rodríguez, el exgerente general de Emprediem, que nos acompaña durante esta jornada en Literal Press TV. Muchas gracias por tu compañía. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación y aquí, bueno, gustoso de representar a un equipo bien grande. Estaba leyendo yo Mujeres On, Mujeres On Export, es un programa que conecta a emprendedoras de todo Chile con el propósito de impulsar sus negocios. Esto lo hace Emprediem, es uno de los programas de Emprediem, pero primero me gustaría saber qué es lo que hacen en el día a día ustedes allá en Emprediem. Sí, mira Cristian, Emprediem es una empresa certificada B que nosotros decimos que es de triple impacto. O sea, lo que busca es que por un lado sea económicamente sustentable, que tenga un fin social y que tenga un propósito también medioambiental. Entonces, por eso hablamos de que las empresas B tienen un triple impacto y buscamos democratizar las herramientas de innovación y emprendimiento. Llevarla a lugares y personas que no han tenido acceso y de esa manera hemos sido capaces de hoy día enfocarnos en tres grandes líneas. La primera es poder darle acceso a canales de comercialización a distintos emprendedores. La segunda, el poder vincular a sectores relacionados al turismo en algunas localidades rurales de manera que ellos puedan potenciar sus localidades. En este país largo y maravilloso que hay sectores preciosos que puedan ser atendidos por su gente local. Y lo tercero es tener una red de mentores de manera que cuando identificamos a nosotros emprendedores que tengan alto potencial de crecimiento, le ponemos a alguien con experiencia que pueda acompañar este proceso y se puedan pegar el gran salto acercándose a este triple impacto que tenemos tanto social, medioambiental como económico. Bueno, y en Emprediem tienen diferentes programas que tienen también alianzas con instituciones públicas y privadas. Cuéntame eso. Sí. Bueno, dentro del área de comercialización, nosotros uno de los programas que queremos mucho y estamos muy contentos de lo que se ha realizado, el programa Mujeres Son. Estamos viendo un video ahí que lo ilustra. Sí, exactamente. Creo que la imagen es muchas veces más que mil palabras. Y Mujeres Son, bueno, viene a nacer y a generar una comunidad de emprendedoras. Todas ellas que venían de un programa Mujeres Jefas Dogal del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y ahí se hizo una alianza público-privada entre Entel y el Ministerio de la Mujer de manera que nosotros como Emprediem desarrolláramos este programa Mujeres Son donde acompañamos durante todo el año 2016 a 108 emprendedoras de manera que nosotros pudiésemos por un lado generar esta comunidad que ellas compartieran toda la experiencia, formarla en temas de emprendimiento e innovación, trabajar el tema del diseño porque nosotros somos unos convencidos de que el diseño es clave y es casi tan importante como tener un producto atractivo, que el packaging, que tenga un buen logo, que lo que represente, lo que quieras transmitir con tu producto, tenga incorporado el diseño. Y no por menos importante, es todo esto utilizando el celular como una herramienta para disminuir esta brecha digital y cómo usamos el celular para mejorar nuestro negocio. Ahora veo que ustedes buscan la innovación, el emprendimiento, acortar la brecha digital, hay una disminución y hay productos como el que ya está mostrando acá, ¿en qué consiste? Mira, el año pasado, como te decías, trabajamos con esta 108 emprendedoras y fue, con ellas primero, fue muy bonito el cambio que ellas lograron de vincularse entre ellas mismas, generar esta comunidad, compartir espacio y nosotros creemos que cuando se trabaja de manera asociativa, que lo demuestra el programa, cada uno tanto en TEL poniendo su expertiza en la conectividad, poniendo al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género su expertiza en términos de lo que es la equidad de género y, por nuestra parte, el poder llevarlo a productos súper concretos de manera que a veces el tema del emprendimiento queda en algo subjetivo, poder llevarlo a temas concretos. Entonces, transferimos la herramienta y dijimos, ¿sabéis qué? Esto se tiene que transformar en un producto aquí. Este es un pack que se realizó como regalo corporativo en donde, si nosotros lo podemos abrir, vemos cómo pudimos acompañar a distintos emprendedores y apoyarlo asociándose en un mismo regalo corporativo. Esto es de diferentes emprendedoras chilenas que ustedes les han dado este seguimiento y estas expertices, ¿cierto? Cierto. Entonces, por decir, en tu mano tienes lo que es Tatitú, que lo hace la Alejandra Ponce, que es una colección de distintas figuritas de los distintos pueblos originarios. Entonces, de alguna manera sirve de una manera decorativa y nosotros podemos acompañar todo ese proceso de acompañamiento. Acá tenemos pasta de merquén. Pasta de merquén. Claro, hay productos Gourmet que son muy interesantes y nosotros los ayudamos a que puedan ellos, de alguna manera, ir agregándole valor a un producto distinto. Gourmet que hoy día es cada vez más potenciado en el país. Y esto es un trabajo que se hace en conjunto con la alianza público y privada. Cuéntame, ¿qué tiene que ver Entel acá dentro de la ayuda que les presta a ustedes? Sí, mira, Entel hizo un levantamiento de desafío y una de las cosas que se dio cuenta es que era importante a emprendedores rurales poder apoyarlo en términos de generar, poder vender a través de Internet. Entonces, dentro de eso nosotros hicimos varios talleres en donde ellos se pudieron adquirir herramientas de cómo podían utilizar el celular para mejorar su negocio. Entonces, ocupamos un celular que va muy relacionado a la industria de Entel. Pudimos acompañar a través de diseño gente que participaba del equipo de diseño de Entel, también acompañando a dar feedback a las emprendedoras de cómo podían mejorar su negocio. Entonces, generamos una plataforma, un e-commerce, en donde uno se puede meter a mujeresson.cl y están todos los productos de las 108 emprendedoras del año pasado, 2016, en donde se puede comprar a través de la página web. Y por otro lado, generamos que ellas pudiesen utilizar el fanpage para poder vender a través, propio de ellas, para que ellas pudiesen vender. Les dijimos la importancia que podía tener una aplicación como Pinterest para poder compararse con otros productos similares, de cómo ellas podían en Instagram poder ellas mostrar sus productos de manera que puedan recibir un feedback de potenciales clientes. Y eso a ellas le abrió un mundo de oportunidades muy potentes. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué tanto pudieron expandir sus negocios? Mira, el 52% de ellas generó nuevos negocios a largo plazo. Y eso permitió que algunas, hoy día, cuando tú la Rosana Aria, que hace joyería en plata y cobre, hoy día está vendiendo en el Ritz. Hoy día hay gente que está vendiendo a través de distintos portales de Internet. Entonces, todas ellas, otras, tuvieron la oportunidad de meterse en varias tiendas de Barro Italia. Entonces, parte del proceso no era solo entregar herramientas, sino vivir experiencias que permitieran, fuimos al Pueblito de los Domínicos, fuimos al Barro Italia, de manera que ellas pudieron vivenciar todas las herramientas que nosotros les estábamos entregando. Entonces, encontraron en estos lugares productos que estaban, que eran muy similares a los de ellos, pero el valor al que se vendía era el triple. Entonces, esto significa que ellas dijeron, oye, aquí hay un perfil de cliente distinto al cual yo se lo estoy vendiendo. Y eso ha implicado que parte de ellas han duplicado, triplicado sus ventas gracias al programa. Esta entrevista se ve en diferentes canales regionales de regiones desde Antofagasta hasta Punta Arena. ¿El programa Mujeres ON hoy solamente compone a la región metropolitana o se piensan expandir también en un plazo definido? Mira, el 2016 fue solo región metropolitana, sin embargo, como en Prediem, siempre el tema regional para nosotros es clave, porque sabemos que Santiago no es Chile y por eso la mayoría de nuestro programa tiene un pie fuerte en regiones y para este 2017 se va a replicar el programa, se va a trabajar con 62 emprendedoras acá en la región metropolitana, con 50 en la región de Coquimbo, de manera que ya estamos llegando, entonces estamos en todo ese proceso de selección de las emprendedoras de la región de Coquimbo, así que hay una invitación también a todas las emprendedoras de la región de Coquimbo que se acerquen a través de las municipalidades del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género para que puedan postular al programa. Y con las mejores del año pasado también este programa las vamos a acercar al camino hacia la exportación. Hacia la exportación. Hacia la exportación. ¿Y eso todavía no se hace? Hoy día tenemos a 23 emprendedoras seleccionadas, porque es un programa que nosotros también y aquí invitamos a ProChile a sumarse al programa y a Corfo, de manera que podamos acompañar a estas 23 emprendedoras. Tuvimos que hacer el text de potencial exportador de ProChile porque aquí ya no solo bastaba con la expertise nuestra del Servicio Nacional de la Mujer, que es Género y Entel, sino que aquí teníamos que pedirle, como nosotros siempre, un pastelero de tus pasteles, pedirle al experto que es ProChile, decirle, oye, nosotros tenemos estas 52 emprendedoras que postularon, ¿cuáles son las mejores que tengan potencial exportador? Entonces ahí las vamos a acompañar, acercarse a emprendedores que ya estén exportando, a cuáles son esas trabas a las cuales se enfrentan, de esa manera ellas puedan acercarse a este mundo y van a ver tres que van a poder salir al extranjero a hacer una salida comercial. Qué bueno, cuando revisaba el sitio web de Emprediem, cuando estaba preparando la entrevista, me di cuenta que ustedes también están vinculados a varios países de la región, ya sea Argentina, cuéntame también de esa vinculación que tienen y en qué trabajan también en otros países. Sí, mira, Emprediem tiene como foco el trabajo de un emprendedor y también la formación de agentes de cambio. O sea, nosotros decimos, cada uno desde el rol que le toca asumir en la sociedad puede ser un agente de cambio para construir un mundo mejor. Y desde esa perspectiva hay varios programas nuestros que han podido tener la participación de extranjeros acá en Chile y eso ha permitido que muchos de ellos dijeran, oye, ¿sabes qué? Lo que yo viví acá fue muy importante y me encantaría llevarlo a mi país. Y de esa manera es que se han podido abrir estos programas tanto en México, Argentina, Venezuela y esperamos próximamente abrir Guatemala y Colombia. ¿Qué tipo de programas? Mira, hay programas que de alguna manera son similares. Uno, el Balloon, que es un programa nuestro en donde viene esta gente de distintas partes del mundo que se ha hecho siete veces acá en Chile, se ha hecho dos veces en Argentina, uno en México. Hay otro programa que es similar a nuestra red de mentores y que también tiene el vínculo con el tema de la mujer porque lo que se hace en México es que tenemos una mentora mujer para una emprendedora mujer. Entonces una emprendedora que ha tenido buenas oportunidades y quizás está en una etapa más avanzada acompaña a una emprendedora que está en sus etapas iniciales. ¿Y se logran buenos resultados finalmente? ¿La experiencia, el feedback que han tenido? Mira, para nosotros un pilar clave es que todos nuestros programas estén generando impacto. Como te decía, y ahí nosotros tenemos un departamento que se preocupa de hacer todas estas mediciones de manera que cada uno de los programas tenga un real impacto en los emprendedores porque buscamos que esto de transferir herramientas de innovación emprendida muchas veces son intangibles y nosotros todo lo tratamos de llevar a productos bien concretos. Entonces por decir, este es el manual que se utilizó para el programa Mujeres Son y lo que permitió que todas las metodologías quedaran a disposición de los emprendedores. Entonces de manera que sea fácil de digerir, que no sea algo latero y que incluso viene con todos los contactos porque para nosotros el general comunidad en cada uno de los programas para nosotros es fundamental. Entonces cualquier emprendedora que participó en el Mujeres Son tiene el contacto de sus 108 emprendedores de manera que ya se puedan relacionar. Y el vínculo que se genera con ella es clave. Yo estoy viendo esta entrevista en la región de Los Lagos, por ejemplo, y digo, soy emprendedor, puedo tener, por ejemplo, chalecos que estoy haciendo, cierto, allá en Ángelmoy y soy mujer y digo, ¿saben qué? Me gustaría ingresar, ver cómo puedo participar o en la región de Coquimbo que van a estar presentes durante este 2017. ¿Cómo podría yo acercarme a ustedes y que me den esta herramienta y este verdadero manual de emprendimiento? Está buenísimo. Mira, bueno, en la región de Los Lagos estamos haciendo un trabajo bien importante allá con nuestra red de mentores. O sea, como que yo creo que no es, Mujeres Son no es el único programa. Entonces en ese sentido, por eso hoy decía que regiones, algo importante, que se metan a o que escriban a contactos arroba emprendedien.com que nos cuenten cuál es su historia, qué es lo que ellos están buscando y nosotros poder derivar a cuál es el mejor programa que nosotros podemos derivarlo. ¿Por qué? Que son de nosotros mismos, que tenemos un equipo personalizado para cada uno de ellos. Pero si su emprendimiento es relacionado al turismo, quizás lo vamos a derivar a alguno de los relacionados al turismo. Si necesita espacio de comercialización, va a estar más relacionado con nuestra área de Glockart o con el programa Mujeres Son, si es que es posible. Ahora tienes otro manual ahí. Acá tengo el catálogo. Este va más relacionado al catálogo de Glockart, que este muchas veces nosotros, esta invitación también a todas las empresas que muchas veces tienen que hacer regalos corporativos, ya sea para sus colaboradores, para sus clientes, para sus proveedores. Y aquí tenemos una forma diferente de hacer un regalo consentido, en donde nosotros siempre están, bueno, los distintos productos que tienen un foco siempre en productos, gourmet, artesanal, cosas hechas a mano, hechas por los emprendedores. Aquí nos hacemos la compra y venta, tratamos de apoyar a alguien que está haciendo algo con sus propias manos, de manera que hagan algo consentido. Y muchas veces viene la historia del emprendedor o de la emprendedora que inició el producto y de esa manera conseguir que ellos aumenten sus ventas. O sea, un regalo corporativo podría ser, por ejemplo, esta cajita. Esta cajita. Siempre va personalizado con lo que la empresa requiera. Entonces muchas veces va con el logo de la empresa. O sea, si aquí, bueno, aquí está Mujeres Son porque es el programa. Pero aquí claramente también nosotros podemos ver y también que sea más atractivo. Nosotros siempre decimos, para poder vender, no puede ser solo de que tenga sentido el producto, sino tiene que ser bonito. Por eso nos preocupamos mucho del diseño. Entonces aquí está que Entel, el Ministerio de la Mujer, el primer programa de migración, logró este entregable día en concreto. Perfecto. Pues está maravillosa la idea. Te deseamos desde acá todo el éxito ahí. Y también felicitar a Entel y al Ministerio de la Mujer y a Género por juntarse, cierto, una alianza público, el Ministerio Privado, como esta compañía de teléfonos, para apoyarlo a ustedes también y dar estas herramientas que finalmente terminan beneficiándonos a todos, a los emprendedores, porque pueden vender más y a los consumidores porque tienen unos productos muy bonitos, de calidad y con productos que además de ser un producto tienen una historia. Sí, gracias Cristian. Y bueno, reconocer eso, para nosotros como Empedium, ni uno de estos programas lo hacemos solo y porque somos unos convencidos que en la medida que uno hace lo que le apasiona y lo que le gusta, es el mejor aporte que puede hacer a la sociedad. Entonces cuando uno puede unir todas estas fuerzas desde el ámbito público, privado, desde este Empresas B como de triple impacto, podemos hacer un aporte muy grande a la sociedad. Entonces, en la medida que nos podamos unir, eso siempre es el resultado y los más beneficiados van a ser en este caso los emprendedores. Perfecto. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitar nuestro sitio web y estar atentos a la repetición en los canales regionales. Gracias.